Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Holbach. Es un programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en el canal 74 en TV Cable, 42 en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos como invitado al señor Santiago Granda. Santiago se especializó en cocina internacional en Escuela Superior de Hotelería Turismo de Madrid. Tiene un diplomado en Administración de Empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial IDE. Licenciado en Gastronomía en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Está cursando una maestría en Comunicación Corporativa en la Universidad de Barcelona. Cargos actuales. Es director general del Instituto Superior Tecnológico de Artes Culinarios de Guayaquil, ISAC y la Escuela de los Chefs. Director gastronómico del Festival Gastronómico Raíces en Ecuador. Santiago, bienvenido. Jorge Holba, muchas gracias. Santiago, con ese currículum ya nos hemos quedado casi sin el tiempo de entrevista. Santiago, ¿qué te hizo estar en el mundo de la gastronomía y no solamente en el mundo de la gastronomía in-house, sino ser partícipe en tantos congresos, convenciones, en raíces? Bueno, yo empecé en la cocina muy pequeñito antes de salir del colegio. Ya cocinaba y trabajaba en algunos hoteles en Quito. Y de ahí mi vida ha sido siempre en cocina, pero los últimos 10, 12 años me he dedicado muchísimo al tema educativo y eso me ha ligado al tema de promoción. Pero siempre te gustó la cocina. Sí, sí, toda la vida. ¿Alguien de tu familia te lo inculcó? Bueno, cocineros no, pero en mi casa siempre se comió bien. Entonces mi madre es una excelente cocinera, es la que me enseñó a cocinar. Y en mi casa siempre la vida fue en la cocina. O sea, soy de una familia muy tradicional y más que la sala era la cocina. Yo siempre estaba ayudando a la cocina. Entonces fue casi que cómodo para mí pasarme de la cocina de la casa a la cocina de un restaurante. Ahora tus hijos también están inmersos en ese mundo. Bueno, mi hija trabaja conmigo, pero en el área de comunicación, que es un tema súper novedoso y dinámico y se están generando muchas cosas a través de la comunicación y el marketing gastronómico en el mundo. Es una nueva profesión, digamos. ¿Y cuál es la importancia de la gastronomía en el Ecuador? Bueno, ventajosamente en los últimos años ya se ha visto la gastronomía como un producto turístico. Durante muchos años se vio la gastronomía como un tema, una necesidad de alimentarse y tal. Pero el turismo en el Ecuador ya se ha ido desarrollando de una manera que tú la conoces mucho más agresiva y se va posicionando igual que otros países en el mundo. Y uno de esos productos, así como hay el turismo ecológico, el turismo arqueológico, etc., las playas, la gastronomía es parte de ese turismo. Y ahora ya lo tenemos que ver como eso, como un producto turístico. Y en esta experiencia tuya, ¿qué importante es que haya una escuela o un instituto de gastronomía? Gastronomía. Las escuelas, los institutos han ayudado en los países turísticamente desarrollados a profesionalizarse. Y también tiene que ver, Santiago, y perdóname que me interrumpa, eso que antes realmente daba... ¿Qué profesión tienes tú? Cocinero. Pero ahora es, ¿qué eres, chef? Mira, si tú ves, los países turísticamente más desarrollados son Europa, son los países de Europa. Y esos son los primeros países que desarrollaron la formación gastronómica a nivel profesional, hace más de 50 años, y ahí está el resultado. Entonces, ahí está el hecho de que la formación en gastronomía, en hotelería en general... Más exigente que antes. Tiene que ser mucho más exigente y es un apoyo para el desarrollo gastronómico. Y también el hecho de que, claro, hoy en día el ser un cocinero es una profesión. Y hace muchos años no era muy bien visto el ser un cocinero. Yo sufrí un poco de bullying, diría, en esa época, pero ahora... ¿Eso hace qué tiempo? Cuando empecé, hace 25 años. O sea, que esta transformación viene de 25 años para acá. Cuando yo me gradué del colegio en el 89, por ahí creo que somos de la misma leva, mi generación. Mis compañeros, cuando te preguntan el último día, ¿usted qué va a hacer? Yo soy arquitecto, ingeniero, abogado, cocinero. Entonces, todo el mundo te ha quedado viendo raro, porque yo decía que voy a ser cocinero. Entonces, ahora ya no pasa eso. Ahora, ¿eres el cocinero? Ah, quieres ser chef. O sea, ya es un tema totalmente distinto. Y a la gente también lo aprecia. Lo aprecia, hay un reconocimiento social. Es una profesión. ¿Tú crees que hay una gran diferencia entre haber estudiado antes, chef, que ahora? Bueno, la diferencia en la percepción de la sociedad sí es totalmente abismal. Las oportunidades se dieron antes y se dieron ahora. Yo tuve muy buenas oportunidades que las pude aprovechar. La información era muy limitada antes. Hoy es mucho más fácil encontrar información en cualquier parte del mundo. Si alguien se quiere hacer una especialidad, tienen información ahí. Conseguir un libro, antes era una hazaña conseguir un libro de cocina. Bueno, ahora es muy fácil eso. Y para terminar este bloque, Santiago, háblame en corto tiempo la informalidad. Bueno, la informalidad es algo que afecta a varios sectores de naturaleza. Tú lo sabes muy bien. Y no solo aquí en Ecuador. Yo acabo de estar en España dos semanas y allá también hay informalidad. Y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en otras dimensiones. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, la informalidad en la educación es algo que hay que luchar. Es como la corrupción. Y para eso están las autoridades, para que frenen y controlen instituciones. ¿Y los food trucks? Los food trucks, bueno, ahora se van legalizando. En Quito sé que ya hay una normativa. No, aquí en Guayaquil no. En Guayaquil no y no va a haber. No va a haber. Pero el food truck yo no lo veo mal. O sea, es una opción que debería llegar a regularse. Pero todo normalizado y reglamentado. Por ejemplo, en España ya hay una asociación de food trucks y están legalmente regulados para ciertas zonas. Porque es una tendencia que llega al mundo y uno tiene que irse adaptando a eso. Yo no lo veo malo. Lo que veo es que todas las cosas que se van formando ilegalmente tienen que en algún momento llegar a aterrizarlo bajo una normativa. Pero que aquí es a la inversa. Primero sale ilegal y luego se hace formal. Así es. Aunque debería ser que primero se hace, se formaliza y sale. Y los que están informales que se legalicen y cumplan las normas. Santiago, ¿qué son las huecas? ¿A qué se llaman las huecas? Bueno, las huecas es un concepto de un establecimiento de comida popular tradicional, no necesariamente típica, ecuatoriana. Siempre se llamaron huecas. Bueno, se llamaron huecas a nivel nacional. Tal vez una palabra que Guayaquil como tal no la tenía 100% identificada, pero en un consenso con el proyecto, con el municipio, vimos que había que rescatar una palabra que iba a tener repercusión a nivel nacional. Porque había palabras que eran más guayaquileñas, pero el proyecto y el evento se hubiese quedado en muy guayaco. Yo no las había escuchado. Y lo que pasa es que tú vas al resto del Ecuador y la palabra hueca es bastante conocida. Guayaquil más se le llamó la picantería, el agachadito, cosas así. Agachadito, cevichería. Y se vio que había que ver una palabra que englobe al Ecuador y que sea pequeña, que se corte. Un poco de marketing se aplicó ahí y funcionó. Porque ahora, de cinco años de acá, el huequileño ya identifica la palabra hueca como algo. Hueca sí. Ahora ya sabemos. Y la experiencia que han tenido ustedes positiva de las huecas. Sí, totalmente, totalmente. Yo tengo un contacto permanente con muchísimas. Hemos hecho un trabajo ya, vamos para el cuarto año. Y fue un trabajo innovador, novedoso, en el que involucramos la academia, el municipio, algunas empresas privadas y fue sacar a la luz a un agente, a una población, a unos negocios, a un emprendimiento de 50 años promedio que vendían hacia una cocina auténtica, tradicional, pero que tenían negocio, vendían, pero no tenían un reconocimiento turístico. O sea, esto de aquí no ha tenido una parte negativa. Bueno, hay cosas que mejorar. Ya, pero no, la parte tradicional no la acabaron ustedes. No, no, no. La mantuvieron la parte tradicional. Y eso es lo que queremos levantar. El objetivo de hueca es que la cocina ecuatoriana tradicional, de 50 años, siga cocinando igual, pero con las mejoras, la higiene. La higiene, la infraestructura, la atención al cliente, le hemos dado charla a la gente sobre lo que es el turismo, sobre la identidad, pero su encebollado lo sigue haciendo la angelita del pez volador como lo hacía hace 50 años. Y ahorita que dice la angelita, ¿cuántas huecas aproximadamente hay en Guayaquil? ¿O han rescatado en total en estos cuatro años? Del censo que tenemos, tenemos identificado alrededor de 400. ¿Con cuántas comenzaron, Santiago? Empezamos 60, 80, más o menos. Ahora, esas 400, no es que las 400 estén en un nivel óptimo. De esas 400, las que están en un nivel óptimo son alrededor de ciento y pico. ¿Y en qué lugares de la ciudad están esas huecas? Empezamos en el centro histórico, en el centro turístico de Guayaquil, pero luego ya no hemos ido hacia el barrio Garay y hacia Norte, Sauces, los barrios norte, Urdeza, Alborada, al sur estamos empezando también. Y la idea es, ah, hemos ido a parroquias rurales, a Pascuales, al Morro, a Puná. La idea es que tenemos trabajo para largo. ¿Esto de las huecas se ha replicado en otros municipios, en otras ciudades? Mira, para bien, mucha gente ha tomado el ejemplo de Guayaquil, porque aquí pasó algo que nunca había pasado en Ecuador. Se juntaron primero todas las escuelas de cocina, que entre ellas son competencias. Felicitaciones. Algo que nunca había pasado en Ecuador. Nos juntamos con el municipio, con los medios de comunicación, con ustedes, con los empresarios. Entonces, todo el mundo vio esto como un tema de promoción de la ciudad y del Ecuador. Y claro, luego Quito quiere hacer lo mismo. Le ha funcionado, pero ellos no han logrado esa unidad que hemos logrado acá. No han logrado. Cuenca, algo también. Inclusive muchos... O sea, la clave es la unidad. La clave es unirse, juntarse, porque uno solo no lo puede hacer. O sea, el municipio necesitaba a alguien que académicamente le genere el contenido. Nosotros, el respaldo de un organismo de gobierno. La empresa privada aporta lo suyo para la reeducación de ciertas huecas. Ellos de comunicación tienen que difundir las noticias en positivo. Es algo que yo siempre a veces les criticaba. A veces las noticias son en negativo. Y eso yo me quejaba mucho. O sea, la cocina ecuatoriana está creciendo mucho. Y lo peor que más daño nos hace es caerle con noticias negativas. ¿Y en qué consiste este evento de raíces? Raíces del fin de un trabajo de un año. ¿Hacia dónde va raíces? Raíces, este año se posiciona cuarto año del evento más grande de cocina que se ha hecho en el Ecuador. Y ya entramos en una etapa de internacionalizar la cocina. Llevamos dos años... Esa ya es otra etapa. Sí. Pero raíces ya se ha consolidado como el evento más importante que se ha hecho en gastronomía del Ecuador porque aglutina una serie de componentes académicos, huecas... ¿Cuántos días son raíces? Cinco días. ¿Qué clases de comida hay? Tenemos toda la cocina popular ecuatoriana en el Festival de Huecas con alrededor de 45 locales, 70 mil personas que asisten. El Congreso Académico, que es un congreso gastronómico de altísimo nivel. La Copa Culinaria, que es la competencia de cocina a nivel nacional. Este año vamos a implementar el mercado y la zona gourmet. ¿Tú crees que es suficiente los cinco días? Sí, sí, es suficiente. Yo pienso que sí. ¿Y la gastronomía sí es un verdadero imán para atraer turistas? Totalmente. Yo todos los sitios que viajo... Gastronomía, cultura, arte y turismo. Mira, tú vas a cualquier país y ¿qué es lo que buscas? Que comida. ¿Y quieres la comida de ahí? Sí. ¿Quieres la comida de ahí? Y va al mercado, va al restaurante, va a la picantería. Entonces, la comida es un producto turístico inagotable. ¿Tú cómo ves... Dos preguntas. Raíces de aquí a cinco años. ¿Y cómo ves la gastronomía de aquí a cinco años? Que va medio paralelo. Espero que raíces en cinco años se mantenga y haya crecido. Y que ya se convierta en un evento no solamente nacional, sino internacional. Así como hay otro evento en otros países que acogen a visitantes de otras zonas. Esa sería mi proyección y que se consolide como un evento plataforma de la cocina, de los cocineros y los productos ecuatorianos. Y la gastronomía va de la mano. O sea, la gastronomía de aquí en cinco años esperamos que a nivel turístico ya sea un producto muy bien definido, que atraiga a gente, que la gente venga a Ecuador a visitar las Galápagos, a Quito, a Guayaquil y venga a comer. Y que se quede en Guayaquil y que nos pida dónde está la ruta de los encebollados, la guía de la gastronomía, que venga por la cocina ecuatoriana. Pero la cocina popular y también la cocina de alto nivel, donde también estamos trabajando con jóvenes que están sacando cocina ecuatoriana de alto nivel, de vanguardia, que es otra historia también. ¿Qué le falta a la cocina ecuatoriana para ya estar en su punto? Mira, no le falta absolutamente nada. Está en su punto. Tenemos la mejor cocina, muy bien identificada. Tenemos cocineros de mucho nivel, producto excelente. Si me preguntan qué le falta a la cocina, no le falta nada. A lo que le falta, tal vez, es a una política de promoción hacia afuera. Santiago, ¿cuál es el porcentaje de personas que se han profesionalizado en la gastronomía en estos últimos tiempos? Bueno, te puedo hablar por nosotros. En el instituto, alrededor tenemos de 150 ya graduados profesionales, con una altísima tasa de inserción laboral. Tenemos una de las tasas de inserción más altas registradas en el CENESID de graduados. En la escuela, que son centros de formación, hay alrededor de mil y pico personas que se han formado, pero es diferente a la titulación profesional. Esos son cursos de formación, de capacitación. Las estadísticas generales las debería tener el CENESID, seguramente. ¿Y cómo ha sido la acogida que ha tenido la empresa privada? ¿Qué porcentaje de tus alumnos, no solo de tus alumnos, sino de los que han estudiado, se han profesionalizado, han salido de las universidades de tu instituto, están ya trabajando? ¿Y cómo la empresa privada ha tenido los acogidos? Hay apertura de ciertas empresas privadas, hay otras que no, porque hay un tema. ¿El por qué no, por qué? El tema de contratar a un graduado, a veces involucra, por más graduado que sepa, sea una persona que esté en proceso de aprendizaje. Entonces, no tiene experiencia laboral. Entonces, pasa en muchas empresas. En muchas profesiones. En muchas profesiones, exacto. En todas, claro. Entonces, hay un tiempo que una persona tiene que generar un fogueo laboral para poder tener la práctica. Y eso nos pasa... ¿Y qué porcentaje de empresas tú crees que ya están...? Hay un buen porcentaje. O sea, nosotros con el sector hotelero tenemos excelente relación. Prácticamente todo el sector hotelero de Guayaquil tiene a alguien contratado desde nuestra escuela. No hemos tenido mayor problema en nuestro caso. En otras instituciones tal vez se ha dificultado un poco, pero en nuestro caso tenemos muchísima apertura en el sector público, en el sector privado. Inclusive tenemos gente trabajando fuera del país. Y mucho emprendedor. Muchísimo emprendedor. Muchos negocios que tú ves en Guayaquil de cocina, de emprendimientos nuevos, incluso innovadores, son estudiantes de la escuela. Algo que me quedó en la mente es ¿qué nos hace falta para que nos conozcan en el mundo? Una estrategia. Eso no me dijiste, Genante. Una buena estrategia. Porque el producto lo tenemos, la capacidad la tenemos, la gente la tiene. La gente la tenemos. Pero para salir fuera, que yo ya he visitado varias ferias, pero se necesita dinero. Y una estrategia del gobierno para hacerlo correctamente. Nosotros hemos tenido mucho éxito en ferias y en promoción del producto ecuatoriano. En el mundo nos conocen por el camarón, el cacao, el banano. Y lo hemos hecho bien. Pero ahora hay que hacer una estrategia con la gastronomía. Vender la gastronomía del mundo. El turismo se vende, en cierta forma, aunque yo pienso que el millón y medio de turistas que hay en el Ecuador es una nota negativa. Nosotros deberíamos tener cinco millones de turistas en el Ecuador. O sea, un millón y medio es una vergüenza para nosotros. Con tantos productos turísticos. Con tanto que tenemos, un millón y medio debería ser solo en gastronomía, tal vez. Entonces, la política, la estrategia, tal vez, no ha estado bien direccionada. Recursos tal vez ha habido. Pero pienso que la estrategia debe ser manejada como gastronomía. Hay que haber una estrategia solo para gastronomía que la tienen otros países. Y hay un plan solo para desarrollar la gastronomía y promover esa gastronomía porque saben que eso va a traer turistas. Y de diferente tipo, turistas que vienen a estudiar, inclusive. Yo tengo ya algunas solicitudes de gente de Europa que quiere venir a estudiar a Ecuador. ¿Por qué? Porque quieren venir a estudiar el cacao, el banano, el camarón. Eso quieren venir a estudiar en una escuela. Entonces, se abren otros nichos de mercado que antes no existían. O sea, yo he hablado con varias escuelas en Europa y digo, oye, yo les envío estudiantes, pero ellos también quieren enviar a estudiantes. Un intercambio. No es que solamente enviamos, tenemos que traer también. Y volviendo a este tema, ¿cuál es el plato insignia en el Ecuador? El que más te guste, ¿no? El secoachivo. El secoachivo. Sí, o sea, mira. O sea, el de cada uno. Definir un plato insignia es complejo porque el gusto es, si yo mañana les digo, este es el plato insignia y lo impongo. De repente a mí no me gusta. Va a haber un sector de la población que no le guste. ¿Y cuál te gusta? Seguramente son varias. A mí me gustan mucho, por ejemplo, la sopa, el seco, la seca de bola, la fritada. O sea, estábamos en el segundo país que más sopas tiene en el mundo. Sí, sí, suena medio sugestivo. Sí, pero es verdad. O sea, sí tenemos una gran cantidad de guiso y sopas, pero eso es muy común en la región andina. O sea, no somos los únicos. Ah, ya. Pero Ecuador, tal vez, de todos, sí es de los que más sopas tiene porque aquí hemos sido muy versátiles con el producto. Por ejemplo, somos uno de los países que al plátano verde lo transforma de las mayores formas que te puedas imaginar. Hay otros países que igual tienen plátano verde, pero hacen dos, tres cosas. Nosotros al plato verde le sacamos todo el jugo. Entonces, hemos sido muy creativos en nuestra cocina y en nuestro producto. Locros, tenemos un montón de sopas, guisos, etc. ¿Y tu plato cuál es? Cuéntanos. Hay muchos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los guisos, la fanesca me encanta, el caldo de bola. Esos platos de cuchara que son de lenta cocción, esos me gustan. ¿Y cuál es tu especialidad en la cocina? A mí me gusta mucho el pescado, preparar pescado. Me parece que es muy delicado. ¿Te vas a invitar a la escuela? La próxima vez que hagamos el programa la vamos a ir cocinando. Tú haces un ceviche y yo hago otro ceviche. Oye, y rapidito, antes que se nos vaya el tiempo, la diferencia entre el instituto y la escuela. Bueno, el instituto es un tecnológico, es un centro de educación superior adscrito al Cenecit, da títulos profesionales, una carrera de tres años. Tres años. Es un instituto tecnológico y acreditado ya en la categoría y tal. Yo entro como, y salgo como cocinero. Como tecnólogo, no, o sea, tecnólogo en arte culinario del título que te otorgamos. Ya. Tu oficio es de cocinero. Ah, ya. El oficio mío es de cocinero. El tiempo me hace chef. El tiempo, la experiencia. Por ejemplo, yo soy cocinero, pero he estudiado licenciatura, maestría y tal, pero mi oficio es de cocinero. Y la escuela, en cambio, es un centro de capacitación, de formación, de cursos, de capacitación en cocina, pastelería, que duran 12 meses. Ahí no sacas títulos profesionales, pero sacas diplomas de formación que son muy buenos y son reconocidos por el CETEC. Igual, puede llegar a ser un chef después de estudiar en la escuela, pero eso lo dirá el tiempo cuando tú ya hayas trabajado. ¿Y el incremento de estudiantes que has tenido ahora último? Bueno, la escuela se mantiene bastante bien. Pero cada vez más gente quiere. Cada vez siempre tengo un 10% promedio anual de incremento en estudiantes. El instituto también. Estamos ya viendo cómo hacemos un plan de crecimiento y desarrollo en la zona y contigo. Y es bueno porque quiere decir que funciona y la gente ve el resultado luego en su emprendimiento, en su trabajo. Bueno, Santiago, te agradecemos. Agradecemos a nuestro invitado por todo su aporte, verdaderamente significativo. El programa de hoy, por mi parte, encuéntrenos en la próxima emisión en su programa Turismo con Holbeck. Soy Holbeck Muñetón y hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.